Y es mejor que te enteres porque en esto se gasta el dinero de los venezolanos. Luis Miguel viene de concierto en nuestro país. Así sería la jaladera de parte del régimen buscando a este señor. Que por cierto hay una gran historia detrás de Luis Miguel que eso lo tocarán otros creadores de contenido. Bien, ahorita mi enfoque es en el de el señor este que vemos a continuación, Omar Enrique, que según él jamás dice mentiras. Un personaje de estos que según jamás dice mentiras, dice que lo que viene es muy bueno, que es una completa lo. Tras confirmarse fecha de Luis Miguel en Venezuela. Miren, el detalle no es que venga Luis Miguel, el detalle no es que venga Karol G, Maluma, que venga, no sé, quien quiera venir. De cualquier grupo, metálica, rock, baladas, famosos, no importa. El verdadero problema o inconveniente es que el billete que sale para traerlos, para pagarles, no sale exactamente de la boleta que usted compra. Sale directamente del bolsillo de los venezolanos y de que en Venezuela si hay dinero. Si hay dinero para hacer un show gigante. Y no me vengan a decir, no, pero ventana, los venezolanos tenemos derecho a disfrutar, claro que sí. Pero tenemos también derecho a comer bien las tres comidas al día. Tenemos derecho a la luz, tenemos derecho al agua, tenemos derecho al internet, tenemos derecho a sueldos dignos y justos. Pero la estrategia de este régimen de hacer conciertos para tener a la gente distraída, a un grupo, porque no son todos. Porque si analizamos bien, no es ni un 1% de los venezolanos que irán a este tipo de conciertos. Recientemente, el señor Omar Enrique, que es uno más de los que jala y jala al régimen de Nicolás, quien está extremadamente bien enchufado, a ese sí le deben llegar los bonos en dólares, al respecto de la confirmación del concierto del cantante mexicano Luis Miguel a Venezuela. Yo digo, no es eso, es el show, es el dinero, es lo que ellos se gastan. Porque eso no lo invierten en escuelas, liceos, en hospitales, en mejoras salariales. Pero entonces, ¿cuál es el bloqueo y cuál es, dónde está la falta de dinero que ustedes viven diciendo que no tienen? Según él, jamás dice mentiras. A la gente le encanta que las cosas no sean como yo las digo. No, es que no es que no sea como las dice. Y esto usted opine. El detalle es muy simple. Queremos es que el país mejore. Y ahí sí que vengan todos los artistas que quieran. Es más, uno por pueblo que venga. Que en Venezuela va a haber plata. Va a haber plata para verlo, va a haber plata para disfrutarlo, va a haber plata para que se sienta bien en un país donde no hay dicta. Porque es que esto es parte del plan de ellos. Aparentar que no pasa nada humildemente, no pasa nada. Según la información, el Sol de México se presentará el 14 de febrero del 2024 en el Monumental Simón Bolívar en la ciudad de Caracas. Vale mencionar que Omar Enrique ya había adelantado la noticia el mes de junio durante una rueda de prensa. Sin embargo, muchos pusieron en duda sus palabras. Y como le digo a usted, usted que está ahí, solo opine. Gracias por compartir, multiplicar, extender. Por ser parte de esta hermosa familia. La frase del momento, la frase del día, es la siguiente. Mira que tu peor momento siempre será entre lo que sabes y lo que sientes. Ese es el peor momento. O la peor dificultad que puedas pasar. Entre lo que sabes y lo que sientes. Mira que esto es muy normal, ¿no? Porque sabemos algo que es complicado, pero sentimos algo por ese mismo complicado que no sabemos entender ni expresar. Eso, eso familia, es una de las dificultades más grandes que tenemos como personas. Y ese es mi mensaje para estas horas del día. Gracias por compartir, por multiplicar, extender. Un abrazo y hasta una próxima.